¡Libre! 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 ¡Dios mío! ¡Pero qué estúpido he sido! ¡Qué estúpido! ¡Te lo ruego! ¡Libre! ¡Dios mío! ¡Encuéntralo! ¡Encuéntralo! ¡Libre! ¿Cómo puede tanta belleza procurarme tanto dolor? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? ¿Eres tú el que me ha metido una voz en el corazón? ¿Por qué? ¡Yo, yo la he seguido! ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Tengo hambre! ¡Tengo frío! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡No puedo, Jesús! ¡Te lo ruego! ¡Te lo ruego! ¡Te lo ruego, Jesús! ¡Encuéntramelo! ¡Es mi amigo! ¡Tú! 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 ¡Tú que has portado la cruz! ¡Tú que has dado tu vida por los demás! ¡Dame una señal! ¡Dámela! ¡¿Pero qué quieres de mí?! Si es esto lo que quieres, lo hago.